¿A dónde van las cosas que se pierden? ¿En qué lugar aparece lo que no se encuentra? ¿Qué lugar ocupa en el cuerpo lo que se fue? ¿En qué lugar del cuerpo anida lo perdido? ¿Cómo se baila eso que no está? ¿Bailar? Bailar es una celebración de la presencia. ¿Cómo se celebra una ausencia en presente? ¿Cómo se baila? ¿Qué es bailar? A Antonio Gala una vez le preguntaron ¿A dónde va el amor cuando se olvida? Antonio Gala una vez respondió Los que nos vamos somos nosotros, no el amor. Y nos vamos absolutamente heridos con nuestro propio cadáver a costas. ¿Cómo se presenta el amor en la lanza? No cómo se representa, sino cómo se presenta. Cómo se hace presente el amor en un cuerpo que baila. Cómo se hace ausencia. No cómo se reausenta, sino cómo se ausenta. Cómo se baila el amor que se fue Si bailar es una celebración de la presencia. Cuando nos vamos, nos vamos con nuestro propio cadáver a costas. ¿A dónde nos vamos? ¿Y qué pasa si nos vamos bailando? ¿Cómo es bailar con nuestro propio cadáver a costas? ¿Cómo es bailar? Como adultos, tenemos el mismo desconcierto que cuando éramos bebés. Pero ya no tenemos la inocencia, la perdimos. ¿Qué perdimos? ¿Cuándo? Bailar no es una manera de detener el tiempo. Hacer que la inocencia se presente otra vez en nuestro cuerpo. Otra vez, por primera vez. ¿Bailar no es un verso como cuando éramos bebés? ¿Cómo se baila por primera vez? ¿Qué no es desde la fragilidad y el desconcierto? ¿Cómo se baila una primera vez? ¿Qué pasa si bailamos como si fuera la última vez? Porque quizá bailar cada vez sea bailar por primera y última vez. Porque bailar quizá sea una configuración posible de la inocencia. Porque bailar es una celebración de la presencia. ¿Qué pasa si bailamos como si fuera la primera vez?